Quiero aprovechar rápidamente, aprovecho, regresamos ya para YouTube y seguimos en Facebook a la maestra Verónica Olicón. Bien, Vero, estás invitada a Café con Juan acá, a Nopalito, el día que quieras, Vero. Échame una llamadita, tú tienes mi número o si no, mándame un mensajito y estás cordialmente invitada junto con Roberto Garcés para hablar de esos temas tan interesantes del desarrollo humano, el pensamiento, las emociones y la naturaleza del ser hacia el crecimiento, hacia el bienestar, el bien vivir, el bien dar también. Y también me habla de Rosarito, Baja California, nos manda saludar a Américo Israel Rosa Mesa y él afirma que fue un error votar por AMLO. Es tu perspectiva, Américo, es muy respetable, habrá quienes... Deja aprovechar este comentario que está interesante para hablar de lo actual, ¿no? Bueno, decir que fue un error votar por AMLO, primero, vamos ya a dejar de hablar de lo que fue. Lo que fue, ¿no? ¿Por qué? Porque Andrés Manuel ganó con una abrumadora mayoría. Ya habrá tiempo para que la sociedad siga analizando y juzgando cuál ha sido el papel que como titular del Ejecutivo ha desempeñado. Pero algún día te dije aquí, conversando contigo, ya sería bueno empezar a hablar de los que aspiran, de los hechos de su vida, de qué los avala, no en el rollo, no en el decir, sino qué los avala para decir que aspiran a dirigir a la nación. Porque Andrés Manuel, nada más, déjame concluir con esto. Andrés Manuel ya se va, ya se va. Ya se fue. Y ya dijo que incluso había entregado el bastón de mando de su movimiento, de su movimiento, no de la nación, ¿verdad? Sí, claro. Le falta todavía para entregar la nación. Pero ya estar hablando a estas alturas del titular del Ejecutivo me parece que ya es incorrecto. Él ganó la elección, la ganó bien, la ganó mayoritariamente. Hablemos del futuro. Hablemos de qué se va a construir para nuestro México. Estamos en el mes patrio. Y en lugar de llenarnos nada más de vestidos tricolores, en lugar de llenarnos de canciones tan hermosas como el Huapango de Moncayo, vamos a hablar de cómo se construye la siguiente etapa de esta nación, que sigue viviendo con muchas injusticias, con mucha pobreza, con mucha inseguridad, con mucha falta de salud para los que menos tienen, ni médicos ni medicinas. Para los que menos tienen. Son retos. Que quienes se dice ahora que aspiran y van a aspirar formalmente a ser candidatos, que hasta este momento nada más tenemos a dos mujeres. Y creo que así se va a quedar, ¿no? Yo espero que sí. Yo espero que sí. Así se va a quedar. Espero que sí. Y si surge una tercera persona, porque se habla mucho, reitero, de Movimiento Ciudadano y de Dante, que va a postular quizá, espero que sea una persona que valga la pena donde estemos hablando de proyectos. Y voy a volver a decir, no que se queden con las fichas de los desperdiciados y de los frustrados, porque tienen tal ambición que quieren seguir siendo candidatos hasta por otros partidos políticos. Dante tiene mucho talento en su partido y como persona. Estoy seguro que no es un cachador de desperdicios. Oye, la última vez que platicamos, te referiste a una pregunta y yo te pregunté y la tengo aquí. Y a esto que te refieres, en esa entrevista y en esos pequeños TikToks que yo escogí, dices que nos digan, casi textual, voy a tratar de recuperar en mi memoria las palabras de José Ramón Martel, de José Ramón Martel, perdón. Dijo, los que aspiran nos deben de decir por qué, para qué y cómo. Y otra cosa que te agrego, porque sí la recuerdo, te dije, sus historias, sus historias deben de ser su mejor aval. ¿Qué han hecho por este país y con este país cuando han tenido la oportunidad de vivir en él, de servir en él y si realmente están preparados o, en este caso, preparadas para convencernos con los hechos, no con los rollos? ¿Sí? Porque es muy bonito hablar, hablar y hablar y hablar. Lo interesante es, ¿y qué has hecho? Y a mí me gusta el perfil de una mujer empresaria política. Me gusta muchísimo, ¿eh? Porque como empresaria ha sido exitosa. ¿Exitosa? Y en sus incursiones políticas hasta hoy también ha sido muy exitosa. Dile, hombre. No, 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 Xochitl, hombre. Yo soy un Xochitl lover. No tengo el gusto de conocerla, mi querido amigo, de haberla tratado. A ver si acepta aquí. Con gusto, pero de veras que a mí me parece todo una persona que me inspira, me inspira para unirme a ese movimiento y decir, necesitamos tener a una persona que gobierne este país con una gran pasión de servicio, con una gran honestidad y sobre todo que su vida esté avalada por hechos que demuestran si tiene o no capacidad. No dudo de la doctora, pero no le conozco tantos hechos todavía, ¿eh? No se los conozco. Te iba a pedir si entrábamos a esa parte de las historias. Brevemente, nada más para el público, decodificar el sentido semántico de la historia de estos actores políticos. Porque muchas veces la historia, bueno, ¿qué? No. La historia de vida tiene que ver para conocer de dónde viene, cómo está, qué hizo, qué no hizo, qué dejó de hacer, qué aportó. Oye, ¿orígenes de destino, Juan? Por supuesto. Desde luego. Por supuesto. Comparto, ¿orígenes de destino? ¿Orígenes de destino? ¿De dónde vienes? No sabe de dónde viene, jamás sabrá hacia dónde va. De acuerdísimo, de acuerdísimo. Sí, entonces, compártenos con tu experiencia. Ya hablaste de Xochitl ahorita. La otra es Claudia. Decías, bueno, no conozco sus antecedentes. Estuvo en el CUM, es universitaria y fue becada de la Fundación Rockefeller. Yo lo sé porque sigo al maestro Alfredo Jalif, quien alguna vez tuve la oportunidad de conocer hace más de 30 años, en una plática con quien hoy es ministro de la Suprema Corte de Justicia, con Juan Luis González Alcántara y Carrancá, que por cierto fue mi presidente de sínodo en la Facultad de Derecho cuando ya me titulé. ¡Qué honor! Y mis sinodales fueron el hoy difunto Pedro Rivas Monroy, magistrado del primer tribunal electoral de la Ciudad de México y el maestro Raciel Garrido Maldonado, expresidente del entonces primer tribunal de la Ciudad de México. Entonces, tengo algo de la historia de ellos. ¿Ya ves que aparte de inteligente te viene y abrevaste de muchos que saben mucho? Bueno, saben mucho y además les sé mucho. Pero ahí quedamos. Pero déjame comentarte algo muy breve. Nunca será lo mío el hablar mal de absolutamente nadie. Lo sé. No me gusta. Lo sé. Nunca lo voy a practicar. Eres un político respetuoso. Yo sé lo mismo de la doctora, de Claudia, lo mismo que sabes tú. Es decir, de dónde viene, dónde estudió, lo que ha sido. Lo último fue jefa de gobierno de la Ciudad de México. De la Ciudad de México. Antes fue delegada del gobierno de la ciudad. En Tlalpan. Etcétera, etcétera. Sin embargo, a mí me gusta acordarme de las personas, de los hechos, de lo positivo, de lo que deja huella, de lo que deja huella en la sociedad, en la ciudad, en el ser humano. Por eso te digo que de saber quién es, lo sé. De saber de dónde viene, lo sé. Lo que pasa es que no le conozco mucho aquello que sí le conozco, porque no la conozco en lo personal. Creo que a la doctora sí le he tratado. Algún día tuve la oportunidad en un aeropuerto de cruzarme con ella y conversamos unas palabras. Algo me... Algo supe. No, no me acuerdo. Algo supe de eso. No me acuerdo mucho. Iba, creo que a alguno de los estados cuando andaba en su campaña de promoción. Sí. O sea, sí, sí, cuando menos la he saludado. La saludaste. La he saludado. Hay que ser siempre con todo mundo respetuoso. Respetuoso, claro. Y además, le dije que seguramente, por cierto, iba a ser la candidata o la corcholata. Le dijiste. Y se lo dije. ¿En el aeropuerto? Se lo dije. Le dije, yo no soy militante de su partido, ni de su movimiento. ¿Y le dijiste que eras priista? De su movimiento, que soy priista. Hasta la fecha soy orgulloso priista, de muchos años, pero que sabía que iba a ser la candidata. En su tiempo, todavía falta un rato para que se formalice la candidatura. Sin embargo, te diría que la que me entusiasma es la historia de la que ha vendido gelatinas, de la que ha vendido tamales, de la que realmente, dirían, parafraseando a Luis Donaldo Colosio, viene de la cultura del esfuerzo. O sea, una mujer que es indígena en sus raíces, que no lo está creando para crearse una imagen. Y que es una mujer que como empresaria ha sido también muy exitosa. Ayer estaba conversando con un amigo. Y me dice, yo tuve la fortuna de participar en la construcción de un edificio inteligente. Y con sus palabras te voy a decir, como expresó, que ya sabes que es muy coloquial mexicano, es decir, es muy fregona. Le digo, como, ¿friega mucho? No, 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 dice, es muy capaz. Es una señora que en un rato supo resolver cuestiones para hacer de su empresa un servicio en lo que estábamos haciendo nosotros muy exitoso. Entonces, todo lo que le conozco son historias de éxito. ¿Será porque mi padre algún día me dijo que vendió periódicos? Y a mí me gusta hablar de los orígenes de la gente humilde, que lo que le da a sus hijos muchas veces es la posibilidad de educarse, de superarse, etc. Y veo en Mujeres como Social una historia de superación. Que te motiva, te motiva y te inspira, ¿no? Estimula mucho, estimula mucho. Oye, tiene una boquita muy regularmente sabrosa. No, es chingona, es chingona. A ver, ya lo dije yo. No, miren, ella es de Hidalgo y mucha familia lanzagorta tiene sus orígenes en Hidalgo y en Aguazotepec, Puebla, que es un pueblo que colinda con Hidalgo y Puebla. Pero mi abuelo vivió en Tulancingo, mis tíos en Pachuca, mis otras familiares lanzagorta en Huachinango, en Teciutlán, en muchos lugares de la zona de Hidalgo, que además se come una barbacoa muy bien. Es pegado a los serranos, perdóname, en la parte de Puebla, Teciutlán y toda esa zona serrana. Teciutlán, sí, y lo mismo a Aguazotepec. Pero mi bisabuelo fue fundador del pueblo. Era un español. Mi abuelo no. Y hay un parentesco porque ellos son lanzagorta herrero y uno de los herreros fue el que mató en la emboscada a Venustiano Carranza. O sea, ahí hay un... Pero además hay unos lanzagorta que estuvieron en el movimiento cristero. Entonces, la familia es liberal, diría el presidente. Diría yo muy controvertida. Liberal, pero también con el movimiento cristero muy ultraderecha. Muy ultraderecha. Pero así es la familia, ¿no? Pues así es México. Y nos queremos y nos abrazamos y nos respetamos, ¿no? Pero no somos ni conservadores, ni este... No, no, no. Somos... Tenemos una esencia y una sangre, nada más. A ver, ¿qué necesitamos en este momento? Somos mexicanos. ¿Conservadores o liberales para... Mexicanos. ¿O chairos o antichairos? No, yo creo que necesitamos mexicanos comprometidos con el bienestar de este país y con la formación y crecimiento humano del ser humano mexicano. De aquello que aspiraba José Vasconcelos, de la raza cósmica. La mezcla. La mezcla. Bueno, y fíjate lo profundo de lo que acabas de expresar, Juan. Hay origen. Fíjate, lo profundo de lo que acabas de expresar. ¿Sabes por qué me gusta Xochitl? Ajá. Por la X. Ahí va, ahí va. México. Porque lleva la eje México de nuestro canal. Y nuestro canal está basado en H-Mesli, que es el ombligo de la luna. Y yo estoy casado con este país. Yo alguna vez pensé que México podía ser el partiaguas de una nueva civilización ecuménica y origen. Lo que pasa es que te fuiste, imagínate, a la raza cósmica. Totalmente. Pero diría yo que de todo lo que comentaste, quiero rescatar lo que sintetizaría el origen México, el ombligo de la luna, es la unidad nacional. Totalmente. O sea, en lugar de estar pensando en liberales y conservadores, en lugar de estar pensando en los fifís y los... No, no. ¿Qué serían los antififís? No acepto. ¿Qué serían los antififís? ¿Los nacos o los...? No, bueno, peyorativamente, porque el naco era un ser distinguido. No, porque el naco se da en todos los estratos sociales. Pero el naco era un ser distinguido en la época prehispánica. De acuerdo. El naco era un hombre... Pero para lo que coloquialmente se maneja... Ah, el naco es un peyorativo. Tan naco es el que tiene mucho dinero como el que no tiene dinero. El naco los hay donde quiera en ese peyorativo que ahora usamos. Lo que sí diría yo con mucha claridad es que lo que necesita el país en este momento, con urgencia, es la reconciliación nacional. Ya no seguir divididos. No seguir siempre dialogando sobre lo que nos hicieron los de ayer y lo que ahora hago, que todo es diferente, entre lo que nos perjudicaron por... No, 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 no. Pobreza sigue existiendo en el país. Falta de medicinas y médicos suficientes para los más desprotegidos sigue existiendo en el país. ¿Cómo logramos? ¿Echándonos la culpa los unos a los otros o lo vamos a lograr conjuntando esfuerzos? Definir cuáles siguen siendo nuestros problemas fundamentales. Pero sobre todo voy a tocar el más sensible que a todos nos afecta. Basta prender cualquier medio de comunicación o acceder a las redes sociales y nos vamos a dar cuenta que la delincuencia, los delitos que se cometen en este país, nos tienen a todos inquietos. Ya no sabemos si ya no salir en la noche es suficiente. También no salir en el día. Se está volviendo un problema. Ya no sabemos si los camiones que llevan galletas, antes se decía que eran asaltados para poder a lo mejor satisfacer hambre. No, no, no. Ahora se llevan los teléfonos celulares, los camiones con todo lo que sale de las aduanas. Se mata a un ciudadano a plena luz del día para poder robarle lo que fue un cambio de moneda que hizo en el aeropuerto de la Ciudad de México. Y te vas con los traileros y acusan de inseguridad. Y lo que necesitamos es eso de que abrazos y no balazos ha sido muy mal entendido. Lo que necesitamos es reconciliación nacional y una aplicación estricta de la ley. Y para eso debemos de cimentar un gobierno, un gobierno, el que viene, ya no el que se está yendo, un gobierno que sepa cimentar que lo que se necesita en este país es la aplicación estricta de la ley para poder recobrar la tranquilidad en nuestras calles, en nuestras ciudades, para que nuestros hijos puedan lograr transitar, ir a las fiestas, ir a las reuniones, ir a las universidades, ir a las escuelas y que no haya tanta violencia. Hay una sola cosa que me sumo en materia de expresiones verbales a la que acaba de decir Andrés Manuel hace pocos días o la reitero. Es una expresión que yo le escuché a los panchitos cuando existían en la Álvaro Obregón. Sí, hace años, ¿no? Hace años. Muchos años. Uno de los panchitos me decía, oye José Ramón, lo que pasa es que la violencia siempre genera violencia. Nunca se me va a olvidar. Y ayer lo repitió el presidente y dijo, es que la violencia solo genera violencia. Y estoy de acuerdo. Pero eso se trata entre pares, entre iguales, porque se le olvida al gobernante de esta nación, se le olvida que la primera obligación del gobernante del Estado mexicano es brindar seguridad a los ciudadanos en su persona y en sus bienes. Y esto no se soluciona con abrazos, sino con la aplicación estricta de la ley. Entonces, ¿qué necesita este país? Empezar a pensar en el mañana. ¿Quién va a gobernar? ¿Quién tiene la capacidad de gobernar con la ley en la mano? ¿Quién tiene la capacidad de combatir la delincuencia por una formación que le permita que la ley no puede ser negociada? La ley sí es la ley, pero en su aplicación estricta, en todos sentidos. Empezando por los delincuentes. La ley sí es la ley. ¿Qué quieres decir con esto de que la ley sí es la ley? Es decir, aplicar un Estado de Derecho justo, real. Totalmente, Juan. Así de llano, pero así de contundente. No, no, no. Eso de que a mí no me vengan con que la ley es la ley. No, señor. La ley es la ley. Se supone que los representantes populares han modificado las leyes para hacer de este país un país con un mejor marco jurídico. Entonces, apliquemos la ley en todos sentidos. Uno de ellos también es en materia de justicia. Y ya no dividamos tanto al poder, a los poderes. Dijo Montesquieu que había una división de poderes en el ejercicio de la política y del poder. El poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. ¿Cómo es posible que esta nación vaya a seguirse manejando donde un poder quiere denostar al otro poder? Donde el poder ejecutivo quiere denostar al poder judicial. No, señor. No, señor. Es necesario que haya un equilibrio de poderes. Es necesario que haya un respeto entre poderes. Y que nos demos cuenta que ningún poder puede estar por encima de los otros. Podemos tener un sistema presidencial. Sí, pero esto no significa claudicación al ejercicio de la división de poderes. ¿Qué necesita la próxima gobernante de México? Retomar respeto entre poderes. Si el poder judicial tiene defectos, no lo dudo. Hay que mejorarlo. Pero cosas perfectibles no lo dudo. Mejorarlo y renovarlo, ¿no? Pero hago la pregunta. Que el poder legislativo y sus colaboradores no tienen defectos, tienen puras virtudes. Que el poder legislativo no tiene defectos, tiene puras virtudes. Pero eso no quiere decir que los vas a marginar. Claro. Debes de seguir teniendo división de poderes y, sobre todo, colaboración, entendimiento entre poderes. Eso es algo que en este país debemos de pensar. No podemos seguir debilitando al poder judicial. Y no podemos seguir pensando qué vamos a lograr. Que con diputados o senadores, abyectos, se puedan lograr única y exclusivamente anuencias para las iniciativas de un solo personaje. Y no se puedan debatir y mejorar para darle un marco legal mejorable. ¿Dónde quedamos los ciudadanos? De eso se trata el próximo gobierno. Y lo que hay que preguntarse con sinceridad es, ¿quién es capaz de hacer esto? Primero, quien lo conciba. Porque si ni siquiera lo concibes, no lo vas a poder remediar. Quien no conoce y vive en la ilusión, en la utopía de que México ya tuvo un avance tal que es irreversible lo que sucede ahora, está equivocado. Este país tiene muchos problemas, muchísimos graves problemas, que, repito, lo que se necesita es a una Xochitl reconciliando a la nación. Reconciliando a la nación. Eso pienso abiertamente y lo digo abiertamente. Es el personaje que puede lograr equilibrio entre poderes, respeto entre poderes, reconciliación nacional para que este país pueda dinamizarse. Hay muchas cosas que ha logrado este gobierno, Juan. Y hay que decirlo también con claridad. Dime tres. Mira, yo te quiero decir una que es para mí una de las más importantes. Y que Xochitl debe de pugnar porque sigue existiendo. Toda la solidaridad hacia adultos mayores, hacia madres solteras, hacia jóvenes que necesitan de becas para estudiar, es algo que no puede tener reversa. Sí hubo un incremento en este tipo de solidaridades, así las voy a definir, solidaridades, donde sí supo canalizarse mayores recursos económicos, digamos, para gente más desprotegida. Sería mucho teorizar que si lo que necesita la gente es pescado o aprender a pescar. Sí, claro. Ya los adultos mayores ya difícilmente van a aprender a pescar, Juan. A los adultos mayores hay que darles pescado. Ya, ya, ya. Hay que ser sensibles y hay que entender que son momentos ya muy diferentes en la vida. Pero hay muchos jóvenes que desertaban por la falta de becas. Y hay que sostenerlas. Y quien llegue a ser presidenta, que yo espero que sea esta mujer, cuando sea candidata legalmente, pueda lograr que se impulse, que en estos programas sociales no se dé ni un paso atrás. Pero creo que es el más salvable o de las únicas cosas salvables para mi valoración de lo bueno que podría haber existido en esta administración. Hay muchos faltantes, muchísimos faltantes. Pero en ese logro nunca hay que escatimarle el esfuerzo que ha hecho el ciudadano. Muy bien. Oye, tenemos saludos. Y tengo varias preguntas aquí que llegaron ya. Pero hay saludos de Guadalupe Murillo, de Rosy Lanz. Es Rosy Lanzagorta, pero te pongo nada más Lanz, hermanita. Porque Roberto Garcés, que lo vuelvo a mencionar, Verónica Olicón, Fabio Valdés, de Naucalpan. Y César Harfuch. Mi César, ojalá y alcance se llegara. Al rato llega Jorge Sandoval a las 2 de la tarde. Quedó de venir. Vamos a ver si llega. No va a haber entrevista para él. Ese es otro... Harfuch tiene nombre de... Interesante, ¿no? César está en la Fundación Reyes Aroles. Muy bien. Y creo que es pariente por el apellido del señor que acaba de renunciar en el gobierno de la ciudad. ¿Cuál de los dos? Porque me dicen que también se retiró hoy Cuauhtémoc. No, pero hablo del gobierno de la ciudad. Por eso, se retiró hoy Cuauhtémoc. No, porque dicen que viene a aspirar al gobierno de la ciudad. Pero yo hablo de Harfuch. El otro. Ay, la manejaste muy bien. Echaste una ola. Déjame decirte también una cosa, Juan, muy rápido. Oye, a ver, ¿qué viene el de Morelos a hacer a la Ciudad de México? No sé. ¿Qué fue el de la Ciudad de México a hacer a Morelos? También habría que preguntárselo, ¿no? Pues sí, pero llegó. Llegó por el fútbol. Se acreditó la residencia y alguien le dio la legitimidad que debería de ser nada más proveniente de la credibilidad. Pero la legitimidad se la dieron porque sí hubo documentos que dicen que allá residía. Que acreditaron. Cuando dicen los que viven allá que no les consta. Que no les consta. Pero bueno, oye, interesante, ¿no? Qué interesante se va a poner esto. Bueno, hay muchos aspirantes. Porque en la ciudad, tú imagínate. Vamos a platicar un segundo de esto. Adelante, adelante. A ver, hasta hoy se sabe que hay dos aspirantes serios al gobierno de la ciudad. No sé si tres porque creo que Ricardo ya fue nombrado para colaborar en la campaña. Está en la estructura territorial. Va a ser el jefe de la estructura territorial. Y entonces de ahí no se puede quitar, ¿verdad? No, de ahí va. Como dirían los yucatecos, ya no se puede quitar. No, ya no. Bueno. Pero se dice hasta ahora que por el lado de Morena posiblemente sea el exsecretario de Policía. Dicen los ciudadanos de la Ciudad de México que con buenos resultados. Omar, Omar. Harfush. Pariente. ¿Es García Harfush o Harfush? García Harfush. Te lo dije deliberadamente. Y te digo los antecedentes de él porque yo sí conozco la historia de la familia García. Mi papá era general. No me vas a decir de don Javier porque él fue mi gran amigo y mi jefe. Bueno, Javier es hijo de don Marcelino García Barragán. Así es. Mi papá fue subalterno del general Marcelino García Barragán. Entonces vamos a decirle al público que por ahí, si quiere hablar del 68, hay un libro que se llama Parte de Guerra. que dicen que se hizo con los partes de guerra de Marcelino García Barragán. Hay que buscarlo. Hay que buscarlo. Yo lo tengo. Y Javier García Paniagua es hijo de Marcelino. Hijo de don Marcelino, el general. Y el joven Omar es hijo de Javier García Paniagua. Es un buen tipo. Es un buen tipo. Omar García Harfush. Por eso te dije García Harfush. Sí, García Harfush. Hay que recordar que viene, proviene de esa línea militar. El papá y Javier estuvo en el colegio militar y se salió. Mi papá le dice, desertó al colegio porque no terminó. Igual que Fernando Gutiérrez Barrios. Y el papá de él, don Javier, también fue jefe de la policía. Sí, claro. Don Javier fue jefe de la policía y de la Dirección Federal de Seguridad. También. Y fue presidente del PRI y fue secretario del trabajo también. Sí. Algo sé por ahí. Ahora el diálogo y disputa va a estar entre Cuauhtemoc, que es un buen futbolista. Hasta ahí. Ya. Y García Harfush. Y esta brugada, hombre. Que ha tenido buenos resultados en materia de la encomienda que tiene. Sí. Y la exdelegada de Iztapalapa. Acaba de pedir su licencia. Que es la de población más grande en la ciudad. Sí, la que traía el voto. La que traía el voto. Clara Brugada. Clara Brugada, dice producción. Sí, sí, sí. Clara Brugada, de Iztapalapa. Todos la conocemos. Pues sí, tú la conoces bien, tú sabes bien algo de su historia. Pero ¿lo dejamos a la otra? No mucho, porque tenemos tantas cosas de qué platicar. Pero imagínate qué bonita va a estar disputada para los habitantes de la Ciudad de México, quien gobierna la ciudad. Porque todavía falta que el Frente designe quiénes pueden ser sus aspirantes. Fíjate que no quisiera yo en este momento abordarlo porque no me siento con los elementos necesarios y suficientes. Conozco de tres o cuatro personas que lo que podrían lograr es una buena contienda. Porque, ojo, Juan, algún día yo les decía a mis paisanos de San Luis Potosí que qué feo es votar por el menos peor y no por el mejor. Claro, 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 claro. Qué bonito es cuando la ciudadanía tiene la posibilidad de elegir entre personajes que sí le digan algo a la sociedad. Que sí podamos decir de que la competencia se va a dar entre los mejores de cada uno de los partidos políticos o las coaliciones formales que se den. Yo creo que la Ciudad de México va a tener esa posibilidad de decir que va a poder elegir entre muy buenos, muy buenos, muy buenos. Cuando menos en dos, sino que en tres posibles candidatos de las hasta ahora lo que se perfila. Un candidato quizá por Morena y sus aliados, un candidato del Frente que son tres partidos políticos, PAN, PRD y PRI, aliados con Ciudadanos ambos. Y desde luego que posiblemente MC también tenga un buen aspirante por ahí. No sé si se van a juntar o no, pero en el caso de la Ciudad de México hasta interesante se podría poner. Sí, porque van tres. Aquí sí van a ser tres, ¿no? Hasta ahorita. Competitivos. Competitivos y como a la una, a las dos y a las tres nos tenemos que despedir porque va a llegar el mariachi y el antojo de la... ¿de qué? Pues déjame decirte, Juan, fue muy agradable otra vez. Vamos a comer barbacoa. Eso. Órale. Fue muy agradable conversar contigo como siempre. Muchas gracias. Ojalá quienes nos hayan estado siguiendo hayamos podido conversar de algo que les resulte interesante. Te une la lengua de despedida. A ver si no es dolorosa. Dime, dime, dime. ¿Cómo puede sacar a alguien si nunca ha estado adentro? Me refiero a que están pidiendo la expulsión un grupo de G7 que está en el Estado de México. Vinieron a hablar al Comité Ejecutivo Nacional. Nuestro sistema de inteligencia, de información, nos dijo que un grupito ahí llegó a pedirle la expulsión del PRI al presidente del partido. Por ahí en los medios de comunicación... Ese vals no me lo toques si vas a hablar del Estado de México y del personaje. La verdad es que tú puedes heredar el poder porque el que lo ejerce así te lo otorga. Lo que yo he pensado es que ahí se distorsionó también el quehacer político. Los que vienen o venimos desde abajo hay que luchar para alcanzar el poder. Yo te comento lo que pienso así muy rápido. Lo que pasó, pasó. Sucedió. La elección en el Estado de México se perdió con Alejandra El Moral que hizo una campaña formidable y un esfuerzo formidable con mucha gente del Estado de México. Pedir la expulsión de Alfredo cuando Alfredo ya terminó. En todos sentidos me parece que ya no pierdan su tiempo con cosas que no resultan ni remotamente ya interesantes para la construcción de lo que se va a venir. Yo lo que tengo más respeto del ejercicio que ocurrió en el Estado de México es de la conducta y del comportamiento de las fuerzas regionales del priismo y del panismo. Fuerzas regionales, no de la cúpula. Lo que aconteció en Lerdo, lo que aconteció en el ejercicio del poder, queda para que la ciudadanía empiece con severidad a ejercer su juicio. Entre ellas, todos los priistas que lo quieran hacer. Expulsarlo, de donde a lo mejor no sé qué tan real sea la militancia porque habríamos tú y yo que definir qué es ser militante de un partido político. Y tú y yo sí sabemos. Trabajar por él, soñar con él, luchar por él. Sudar la camiseta. Sudar la camiseta. Ahí hay ejemplos sobrados. Hay unos que no. Hay unos que lo heredan casi como si esto fuera monarquías. Y eso no va a suceder. Ahí quedó y con eso nos despedimos. Gracias, José Ramón, por tu visita. Ibas a platicar de Alfredo, pero no me interesa. No, no lo tocamos. Nos despedimos mejor. Muchas gracias. Nos vamos, nos vamos de Facebook. Nos despedimos de EjeMéxico.com para YouTube. Recuerden que EjeMéxico es un canal abierto, libre, es en mangas de camisa, es Café con Juan. Y es en el nuevo formato que tenemos ya y en el canal hermano, que se llama Lanza TV. Y no es lanza de TV de televisión, sino Lanza TV. Y Lanza Gorta también. Y Lanza Gorta también. Bueno, nos despedimos. Gracias, José Ramón. Gracias a ti. Felicidades. Como siempre, es un placer, un gusto. Gracias, Dios, por este día, el mejor, hoy, porque estamos vivos. Nos despedimos, chao y hasta la vista.